Incontables son las historias escritas con lágrimas En estos más de 13 meses Negar la incertidumbre presente sería Aparte de absurdo, peligroso Pero, con todo y dificultades de temporada Hay quienes en la zozobra Han sabido hallarles provecho a los talentos propios Y, todavía mejor Ponerlos al servicio del bienestar colectivo Ese, justamente, es el caso de Juan Manuel Acosta Salazar Flautista, compositor, musicoterapeuta Docente y maestro en música A quien los acontecimientos en curso Le depararon un reto inesperado Saludos, Capital en Línea Mi nombre es Juan Manuel Acosta Salazar Músico bogotano Así pues, esta historia comienza Como muchísimos otros testimonios de heroísmo e inventiva Con una dificultad Yo trabajé durante muchos años como profesor de música En un colegio Y empecé a tener unas complicaciones de salud Desafortunadamente me tuve que retirar Mi esposa tiene un negocio alternativo a su trabajo Ella es profesora de natación Y yo le estuve ayudando con su negocio alternativo Que es repostería Nos iba más o menos bien Pero pues, con esta cuestión de la pandemia Empezó a ponerse un poco difícil la situación Estuvimos pasando unos momentos Bastante apretados Resuelto a sobreaguar entre la tormenta financiera y médica Con la salud en franca mejoría Pero las esperanzas adormecidas Juan Manuel se enteró de una oportunidad laboral En la que desde su oficio Podría unir las obras humanitarias y el arte Dos de sus principales pasiones Se trataba de una invitación De la Organización Internacional para las Migraciones OIM A participar con ellos Por concurso En una peculiar iniciativa Uno de los objetivos Era componer un repertorio original de música caribeña Destinado a llegar hasta los rincones más inaccesibles del país También, organizar y liderar una serie de talleres para la comunidad Enfocados en valerse de letras y melodías originales Compuestas de la mano de las poblaciones involucradas Como herramientas eficaces Para exhortar a estas comunidades A adentrarse en los terrenos del autocuidado Y la prevención Para fortuna de Juan Manuel Y de Colombia misma La mencionada organización se inclinó por escogerlo a él Como bastión para materializar este sueño En su búsqueda sonora Juan Manuel se acercó a diversos ritmos locales Muchos de estos antes nunca explorados por él La primera canción que compuse Fue la corona cumbia Y utilicé para hacer los primeros acordes Y comenzar a crearla Esta guitarra acústica que tengo aquí atrás El vallenato El vallenato Hijo ilustre y emblema nacional por excelencia Tenía que ser un invitado de excepción Pero escribirlo presupuso un reto para el bogotanísimo Juan Manuel Uno de mis retos como rolo Ha sido captar la esencia del norte de Colombia Y sus ritmos del Caribe En las canciones Como por ejemplo El vallenato Salvaremos nuestras vidas La champeta Otro símbolo sonoro de Colombia Dejó de igual manera su cuota Una osadía en la que supo aliarse con los mejores Una de las canciones que ha tenido más acogida Sobre todo en la ciudad de Cartagena Ha sido la champeta La Ambulancia Para esta canción Contamos con las voces Del gran compositor Y músico Humberto Pernet Ya llegó el coronavirus Enemigo muy extraño Invisible y pequeñito La música permite en un lenguaje claro En un género y ritmo que gusta Que se replica Que se escucha En cada rincón de Colombia En cada comunidad Que podemos transmitir estos mensajes claves Que nos sensibilizan Que nos informan Y que nosotros a través de ese coro Ese estribillo Esa canción puesta una y otra vez Vamos replicando Vamos apropiando Y vamos difundiendo Ya con casi un año de avances a cuestas La idea de la OIM Posibilitada por las cualidades creativas De Juan Manuel Ha demostrado ser más que eficaz Pues por el Caribe entero Abundan ciudadanos de múltiples edades Y condiciones Danzando y cantando estas piezas Fruto del ingenio de un músico versátil Y comprometido Y del esfuerzo decidido De una organización Asociada a las Naciones Unidas Yo estoy convencido De que la música Es una de las grandes fuerzas Transformadoras De la sociedad Yo como músico Agradezco La oportunidad De poder contribuir Con el mejoramiento De la calidad de vida Y de la salud De las personas Y sobre todo Poderlo hacer Desde nuestra ciudad de Bogotá Para todo el país Lo de él Es facilitar A la mayor cantidad De colombianos Y de migrantes Venezolanos posible Un conocimiento De fácil acceso Con respecto a Cómo defendernos De este enemigo invisible Que por ahora Nos acecha Una prueba más De la magia Y el poder Que la música Acarrea consigo Pero Sobre todo De que Bogotá Es epicentro fértil Para la creación Y para iniciativas Cargadas Con el potencial De alterar El curso De innumerables existencias Aún en medio De contratiempos Y todo A fuerza De canciones Y de talentos Inquietos Como el de Juan Manuel Acosta